¡Eh! ¡Tú! ¡Madre! Vaya... vaya deshidrán con la bala. Muy buenas TTs y lindas señoritas, soy el Bengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos aquí en el nuevo mod de juego Blitz, que en su nuevo y único mapa por ahora, Howrock, que han traído en la última actualización la R38.1. Se trata de una versión arcade, por decirlo de alguna manera, del clásico plan de bomb. Básicamente el equipo atacante tiene que entrar en la finca y desactivar la bomba, mientras que el equipo defensor debe evitarlo, pero la bomba ya está activada en cuanto comenzamos la partida, y para desactivarla solo tenemos 90 segundos. Así que, ¿qué mejor manera de comenzar el día recién levantado y con el café en la mano quiera probarlo? Pues ahí voy, y con la compañía de Nymeria que justo nos hemos encontrado nada más entrar. Así que bueno, vamos ya por ello. Venga, vámonos. A ver, izquierda, centro, derecha. Yo, por la derecha. Última puerta. Si no me he tirado un Kiko aquí, mientras voy corriendo. Bueno, lo que sí no es veo visiones de Kikos voladores, que no, pero bueno. En fin, no pasa nada, pasa nada. A ver, de momento no digo nada, no digo nada. Eso, eso. A ver si me encuentro. Dame, si cae alguien, si cae alguien, si cae alguien aquí. He oído pasos, he oído pasos, he oído pasos y eso no me... No gustará a mí, no gustará a mí. Es porque no sea una sniper, que encima me lo voy a comer con patatas. ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Uh! Ya decía yo que había oído pasos. Estoy sordo, pero no tanto. Venga, vámonos. ¡Uh! Una mina. ¡Uh! 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 ¡No, no, no, muere, muere, muere! ¡Gracias, gracias! Me voy a llamar a usted. ¡Uh! ¡No! ¡Dame, niggi! ¡Ah! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Venga, vamos para aquí arriba si me ayudan a subir. Les hacemos una. Venga. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡A tope! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hillo, corre, corre, corre ya! ¡Eh! ¡Tú, madre! ¡Vaya, vaya el cesado con la bala! Ya sabéis, no es... ¡No, no, no! ¡La mina! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Flipa! A ver, a ver, a ver, ¿dónde andan, dónde andan, dónde andan? La mina está viendo hacía... ¡Ah, espera, espera! ¡Eh, Willy! ¿De verdad le hago esta? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Pues sí! ¡Ah, Willy! Vale, quería disparar la mina, pero no podía. Me cachis, había estado buena. Venga, intentamos repetirla. Intentamos repetirla. Si sale bueno, intentamos dos veces. No sé, por probar, o así distinto. ¿Cómo es ganar? ¡Lul! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Qué daño! ¡No! ¡Que había otro compañero! Ni me creen que están los míos, médico. ¡Maldito! ¡Merda! ¡No, es sniper! ¡I need a medic! No, no tengo... ¡No! ¡Dame! ¿Dónde está el médico? ¡Illo! ¡Media, dale! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Mía, solo quedan dos contra tres! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Ahí lo tienes! Lo tenías, no, lo tenías. Se ve para derecha, solo quedas tú. ¡Madre mía, qué panorama! Voy a hacerte un león y das un espartano y ¡pam! ¡Ah, sí! ¡Mira, esa me ha gustado! ¡Pam! ¡Toda la boca! ¡Venga, venga, otra, otra! ¡Venga, por la puerta grande! ¡Venga, vaya tela! ¡Fijo que hay mina! ¡Fijo que hay mina! ¡Villa here! ¡Madre mía! ¡Vaya villa más fija! ¡Mina! ¡Mina! ¡Hay mina! ¡Hay mina! ¡Hay mina! ¡No, no, no! ¡Te están esperando! ¡Te están esperando! ¡Te están esperando! ¡Te están esperando! ¡Ya será! ¡Ya será! ¡Ah! ¡Casi! ¡No pacha nada! ¡No pacha nada! ¡Aún quedan más partidas! ¡Venga! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos! ¡Que llegamos bien por ahí! ¡Fijos! ¡Que no me caiga ningún tipo volador! ¡Un poco de sprint! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Me acompañan todos! ¡Vale, no! ¡Están aquí! ¡Están aquí también! ¡Están aquí también! ¡Clash! ¡Y para adentro! ¿No? ¡Rueling, eh! ¡Venga! ¡Tenía que ser la mire! ¡No, no! ¡Lo tenía detrás! ¡Me cago en leche! ¡Compañeros! ¡Darle! ¡Darle! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Solos quedan tres! ¡Y no hay médico! ¡Muévame con nuestro! ¡Me revive! ¡Me revive! ¡Me revive compañero! ¡Me revive a mí también! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡No me revive! ¡Madre mía! Bueno, igual desactivar, desactivar, desactivar ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Sí! ¡Déjale! ¡Hombre! ¡Venga! 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 ¡Buena! 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 ¡Madre mía! ¡Venga! ¡A por otra cosa! Ahora hemos ido por la derecha ¡Venga! ¡Sigo por la derecha! Me refiero a la derecha ¡Qué leches! ¡Esta mira ahí! ¡En mi! ¡Qué leches! ¡No! ¡Mira que me peta en la cara! ¡Casi! ¡Ya lo que voy a hacer a mi compi! ¡Mala gente! ¡No! ¡Ay, mina! ¡Ay, mina! ¡Ay, mina! ¿Qué haces, tío? Que eres el médico O sea, es animal Chicos, que aquí hay más minas Que yo que sé dónde Es una peli de Rambo, joder ¿Sabéis qué? Yo desactivo Mira, que no me peches a la mina Y hasta luego, Lucas ¡Uuuh! ¡Ya está! ¡Ya está! Madre mía ¡Ay, ahí! ¡Nice, nice, Morgan! ¡Uh! Ah, toca defender, vale, a ver La mina de rigor aquí Para que no nos valen por detrás Y, 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 y Para aquí, para la derecha Que no nos entren No me entres, no me entres, no me entres No entran por abajo Así que se comerán la mina cuando suban ¿Es verdad que sí? ¿Es verdad que sí? ¡Espera, coño! Que hay una puerta aquí No puedo saltar, madre mía Es que tenía que poder saltar, tío Falta eso Es que no abrí la puerta O sea, la tienen que abrir Ya la puerta esta Ábrela, tío, ábrela Vale, ya no No hay compañeros en el carro de él Así que no van a abrir la puerta ¿Ha sacado con eso o no? Y, Flavos, a ver qué queda Ah, queda uno Madre mía, Winnie Eso nos queda uno Ya, el tema se encontraba ¿Dónde coño se ha escondido? ¡Uf! Por Por ahí estaba Estaba, porque ya no está Madre mía, que la remontamos Que sí que podemos Que sí que podemos Venga, vámonos Venga, vámonos Espera, la mina esa Es la mina de Arigosa La pone a alguien La pongo yo Vale, la han puesto él Perfecto, compañero Aquí Para el que se venga Para el que se venga Que se la coma En Esta sí Esta sí ¡Uy, madre! ¿Really? ¿Y al médico? ¡Un médico! ¿No? No hay médico Luego se ha encargado Madre Madre mía Madre mía, pero equipo ¿Cómo se está luciendo aquí ahora? Muy buena ¿Y yo? No Vale, sí, sí Buena, 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 buena Oh, qué rica Venga, una más Una más Una más Vámonos Me imagino que ya pondrá la mina de Arigosa Ahí al fondo Así que no pacha nada No hay problema Fuera Cuidado, cuidado Que nos vienen, que nos vienen Que nos vienen Bastante Bastante La he liado ya ¿Qué está aquí? ¿Dónde ¿Dónde Leches se han metido? No, 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 no Que están desactivando Ah, no En ocasiones creo que desactivan Pero no En la piscina Vamos, que el tío va a pillar Ha pillado Madre mía Vaya locura Buu Qué animalada Pues nada chicos Como veis es un modo de juego De desactivo Defiende la bomba En el que tenemos varios accesos Aunque menos uno El resto son puertas Que hay que reventar Con explosivos Y bueno Es un modo de juego Muy radian Que no tienes ni un respiro Y bueno Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau chau